Bienvenidos, estamos en el mundo de Eras. En este vídeo vamos a aprender a hacer este pajarito de fieltro, que podéis utilizar para decorar vuestro árbol de Navidad. Para realizar este pajarito necesitamos el patrón, fieltro de los colores deseados, hilo del mismo color del cuerpo del pajarito, hilo para abordarles detalles, agujas, tijeras, cinta decorativa, lentejuelas, pegamento, que podéis utilizar pegamento de contacto, pegamento universal o pegamento de silicona caliente. Y para el relleno utilizaremos guata. Lo primero que debemos hacer es imprimir el patrón, que podéis encontrarlo en mi página de Facebook. A continuación recortaremos el patrón y lo calcaremos en el fieltro. Una vez que tengamos el patrón dibujado en el fieltro, lo recortaremos. La pieza del cuerpo, la número 1, la copiaremos dos veces. Las demás piezas las copiaremos solo una. Ahora nos quedaremos solo con una de las partes del cuerpo y le vamos a dibujar el ojo. A continuación con hilo negro bordaremos el ojo. Si nos apetece bordarlo o creéis que es muy difícil, también podéis dibujárselo con rotulador negro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Rellenamos con guata. Gracias por ver el video. Y... 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 Pegaremos... Y... 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 Gracias por ver el video. Así ha quedado el mío en mi árbol. Espero que os haya gustado este tutorial y que lo realicéis. Y si queréis que haga más tutoriales de este tipo, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta la próxima. Si no queréis perderos ninguno de mis videos, no olvidéis suscribiros al canal. También podéis seguirme en Facebook y en Instagram.